Música Hoy estamos con Ismael Macea Me hace mucha ilusión hablar con él porque hemos coincidido en dos continentes diferentes trabajando es un chico que nos va a aportar muchísimo y por fin lo tenemos en el canal ¿Qué tal Ismael? Muy bien, gracias Miguel por traerme al canal y hablar un rato contigo Cuéntanos ¿De qué estás trabajando? y cuéntanos un poquito tu currículum Bueno, yo soy entrenador de tenis desde hace ya unos cuantos años estudié Ciencias de la Actividad Física y Deporte en Elche empecé en el 2012, terminé en el 2016 y ahí ya empecé a dar alguna clase de tenis en la universidad, ayudando y mi primer trabajo fue en la Academia de Juan Carlos Ferrero en Ekelite pues los veranos que yo estaba estudiando la carrera pues estaba haciendo de entrenador en el Summer Stage y bueno, fue mi primer contacto con el mundo de entrenador y me gustó mucho y bueno, yo desde que tenía 15 años sabía que quería ser entrenador de tenis y bueno, ya terminé la carrera y ya empecé a trabajar de full time y bueno, hasta ahora ahora mismo estoy en Singapur y tengo mi propio negocio de tenis que bueno, cuéntanos un poquito que yo lo sé, pero para que te conozcan bien ¿por qué Academias te hemos visto por el mundo? ¿por dónde trabajaste? como he dicho, empecé en Ekelite de ahí, bueno, en la universidad cuando estaba en el último año hice las estancias, las prácticas externas en Global Tennis Team en Mallorca que de hecho ahí es cuando te conocí por primera vez que tú también estabas trabajando ahí ahí estuve un mes de entrenador de tenis y de preparador físico, ambas cuando acabé la carrera empecé a trabajar en Almanza yo soy de Almanza, un pueblecito de Albacete y ahí empecé a... mi primer trabajo digamos full time ahí estuve unos seis meses de ahí me fui a Vilas Academy en Mallorca, Guillermo Vilas estuve tres meses ahí ahí empecé también a tocar más jugadores de competición también combinando con preparación física luego ahí ya me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos y fue la primera vez que salí fuera de España a trabajar estuve en un campamento de verano en Pensilvania haciendo de monitor de tenis fue una experiencia bonita pero no es lo que me gustaba del todo y después del campamento pues quería seguir viajando e intenté conseguir visado en China para empezar a trabajar en Shenzhen en el sur de China en una academia que estaba ligada a la Academia de Ferrero por aquel entonces pero me salió mal el tema de la visa el papeleo era muy largo y bueno, había muchos problemas y al final yo conocía una psicóloga deportiva Eva Borràs que también la conoces tú y que trabajamos juntos en Equélite y yo sabía que ella estaba en Florida en Estados Unidos y contacté con ella si habría alguna posibilidad de estar en la misma academia en la que estaba ella que es Emilio Sánchez Academy ahora mismo bueno, antes era Sánchez Casal que tienen tres sedes bueno, tenían tres sedes una en Florida una en Barcelona y una en Nanjing posteriormente abrieron una en Atlanta también en Estados Unidos entonces quería irme a Florida contacté con la academia y bueno, al final pude ir tres meses me gustó muchísimo también con jugadores de competición jugadores de desarrollo 14-15 años estuve muy a gusto me encantó el sitio quise volver entonces para ese entonces no tenía visado de trabajo entonces me tuve que regresar a España pasé unas navidades en España y volví a Florida otra vez otros tres meses y ya me quise quedar ahí definitivamente entonces empecé el trámite del visado de trabajo y bueno, llevaba un tiempo y para ese tiempo me mandaron a la academia de Barcelona con la misma empresa estuve en Barcelona unos meses y estando en Barcelona a las pocas semanas me dijeron te apetece irte a China un mes o un mes y medio a cubrir unas vacaciones de un entrenador bueno, un preparador físico y dije claro que sí y bueno, me fui a China fue mi primera experiencia asiática ahí volvimos a coincidir porque tú estabas también trabajando para la misma empresa en China y bueno, pues fue súper curioso coincidir en España primero y luego en China en dos academias totalmente diferentes y de ahí volví a Barcelona hasta que el visado de Estados Unidos salió y de ahí ya me fui a Florida estuve un año ahí con algún viaje a Atlanta porque ya habían abierto la otra academia en Atlanta entonces estuve entre las dos academias un poco y bueno, ahí estuve eso pues dos años y pico y COVID y pasó COVID empezó el COVID estuvimos de confinamiento para ese entonces yo estaba en Atlanta y el visado justo me iba a expirar esos meses entonces bueno, le estuve dando vueltas a la cabeza a ver qué hacía y había posibilidades de quedarme en Estados Unidos pero tenía que aplicar a la Green Card que era pues un proceso muy largo muy costoso y no me apetecía y bueno tenía opciones de volver a China o bueno, tenía un contacto en Singapur que estaba muy a gusto aquí estuvo cinco años y me lo recomendó mucho me salió una oportunidad y me vine aquí a Singapur eso fue en agosto del 2020 y empecé a trabajar en un club no de alto rendimiento simplemente bueno más clases sociales más lúdico clase de adultos y bueno, de niños pequeños y ahí estuve el plan era estar dos años y al año y medio bueno, me casé un poco y miré la forma para abrirme mi propio negocio aquí lo pude conseguir y bueno, aquí estoy llevo ya seis meses trabajando para mí para mi negocio soy, digamos, autónomo trabajo solamente para mí eso es un poco el resumen y después de haber viajado tanto y por todo el mundo ¿ves diferencias entre los jugadores de cada zona? sí, sí se notan se notan los jugadores españoles diferentes de los americanos diferentes de los asiáticos sí, sí se nota la forma de jugar la forma de pensar la actitud es diferente ¿qué le dirías a alguien que se quiere dedicar al tenis como entrenador? pues que es una profesión súper chula es muy vocacional si de verdad te gusta el tenis y la enseñanza sobre todo pues os animaría a intentarlo es importante que os forméis bien que tengáis una base sólida para poder desarrollar el jugador mucho mejor teniendo los conocimientos necesarios y bueno luego pues la experiencia al final es lo que más ayuda a crecer como entrenador y el viajar también te abre mucho la mente yo creo que también está un poco mitificado lo de viajar lo de trabajar fuera y tú lo sabrás más que nadie es duro estar fuera estás trabajando estás solo cuando se gana se está bien cuando se pierde se está muy mal creo que en ese sentido sí que estaría bien también que nos vendas un poquito la parte mal para que si alguien se anima a ir que también sea consciente de que va a ser un proceso duro que hay que aprender muchísimo y que al final estás trabajando fuera de casa y cuesta no sé si tuviste momentos duros ¿no? aparte del COVID ya esto lo obviamos sí, bueno, bueno para empezar también hay que diferenciar un entrenador de base que no va a viajar a torneos fuera y un entrenador de competición aún tú estando en España si estás trabajando con competición vas a tener que viajar mucho vas a tener que viajar muchos fines de semana muchas semanas fuera de casa en España y tanto fuera de España también y bueno es una experiencia que yo viví sobre todo en Estados Unidos con los jugadores estuve viajando por varias ciudades de Estados Unidos esa parte es bonita porque puedes viajar puedes conocer otros entrenadores puedes ver realmente cómo aplica el jugador los entrenamientos al partido que al final es el objetivo final por el cual se entrena pero bueno tiene muchas partes negativas acabas cansado de viajar de coger aviones o transportes y volver a la academia y seguir entrenando sin parar es muy sacrificante un entrenador de competición y luego el irte a trabajar fuera de España como en mi caso de hecho cuando fui a Estados Unidos ahora mismo en Asia en Singapur tiene muchos momentos duros como bien dices el COVID fue bastante impactante porque Singapur ha sido uno de los países con más restricciones entonces bueno pues si mentalmente ya era complicado estar fuera de casa sin familia sin amigos yo me vine aquí sin conocer a nadie entonces empiezas una vida de cero y pues encima le sumas todas las restricciones que no se puede salir casi a la calle ni nada de vida nocturna no puedes conocer a gente hay un choque cultural también inmenso pues al final tienes que ser duro hay momentos de flaqueza que bueno echar mucho de menos a la familia la cultura tus amigos de casa pero bueno al final tienes que poner una balanza si sobre todo en mi caso económicamente vale la pena estar aquí estar lejos de casa si vale la pena pues al final es lo que cuenta y bueno vas conociendo otras personas que también son extranjeras y viven fuera y a ellos les pasa igual y al final piensas no me pasa a mí solo todos estamos en el mismo saco entonces al final haces un poco fuerza con haces un equipo con gente que le pasa igual y vas avanzando y sobreviviendo como entrenador a la hora de crecer donde recomendarías ir una zona en concreta de España fuera academias específicas o un tipo de academia en general o cuáles dirías ahí no vayas yo creo que España es un país super rico en cultura tenística y creo que sí que es un buen sitio ya que he estado en varios sitios del mundo yo diría que España es un buen sitio para formarte como entrenador para hacer cursos de entrenador está en diferentes clubs con mucha historia muchísimos años abiertos o cualquier academia pues tienen diferentes sistemas de entrenamiento yo no te diría una específica yo creo que más es el dar con un buen mentor el dar con un buen entrenador que esté motivado y dispuesto a enseñarte y a crecer contigo y bueno y luego también pues el qué tipo de jugadores tienes eso te ayuda más o menos o puedes avanzar más o menos cada uno te aporta pues cosas distintas y todo te suma para aprender yo no podría haber trabajado en alta competición sin primero haber estado en tenis base y ahora mismo estoy haciendo más tenis base y haber hecho competición pues también me ayuda o sea al final todo todo suma yo creo que el sistema español como he dicho tiene mucha tradición mucha riqueza el sistema de Pato Álvarez que fue entrenador de Emilio Sánchez pues es uno de los más digamos populares o más importantes del mundo entonces bueno he tenido la suerte de poder formarme en la academia de Milo Sánchez entonces pues he mamado un poco ese estilo de entrenamiento y bueno luego tenemos también a Bruguera buenísima academia EQUELITE Juan Carlos Ferrero Academy ahora Juan Carlos Alcaraz increíble está SAMU también ahí en la academia bueno infinitas academias y sitios donde puedes aprender la federación española desde mi punto de vista es bastante buena los cursos que hacen bastante válidos bueno y luego formarte también me he formado en Estados Unidos pero son cursos relacionados con Emilio entonces bueno pues al final en un sistema de entrenamiento español no deja de ser español entonces no he podido probar otro tipo de entrenamiento o sistema que no sea el español y desde mi punto de vista hablando con otros entrenadores o la propia experiencia de viajar pues te das cuenta que es uno de los más válidos del mundo estoy totalmente de acuerdo además creo que te haces más consciente de lo bien que funciona el sistema español cuando te vas fuera y ves como trabajaban otros países como bueno en China lo vimos allí como trabajaban en el centro de alto rendimiento el sistema era lo que puedo haber aquí hace 80 años entonces sí que yo estoy totalmente de acuerdo contigo parece que tenemos un sistema muy bueno el tenis ha evolucionado mucho y yo creo que España ha sabido muy bien adaptar ese sistema esa evolución tanto de la cultura del aprendizaje como bueno y hemos podido sí yo me acuerdo cuando era pequeño y entrenaba el sistema de entrenamiento que utilizaban con el de ahora es totalmente diferente o sea el tenis ha evolucionado y con ello el sistema de entrenamiento tiene que evolucionar también sino al final te quedas estancado y yo veo aquí en Singapur entrenadores locales que no han tenido una buena educación a nivel de tenístico y son entrenadores muy básicos que les falta mucha base y al final la federación de aquí tampoco aporta valor y bueno se quedan cortos además algo que me gusta de España es que yo creo que tanto a nivel de competición como de tenis base hubo ese avance que comentas gente como Martín Roca que trabaja la base de una manera espectacular no se ve en otros países y yo creo que también ser conscientes de lo que comentabas antes tener una buena formación de tenis base actualizarse y desde ahí ir subiendo y probar competición y si te gusta seguir formándote creo que es la clave también vale para un padre que nos esté viendo que tenga un hijo en competición ¿qué le dirías como entrenador? le diría que respete el proceso del jugador y que confíe en lo que dice el entrenador el preparador físico si es un jugador de competición ya tiene un equipo detrás y bueno al final un padre forma parte del equipo y tiene que sumar no tiene que restar no tiene que por qué meterle presión al chaval y lo más importante es entender que es un proceso que no todo el mundo llega a ser profesional no todo el mundo llega a cumplir su sueño es muy bonito intentarlo si económicamente se puede y el padre pues puede ayudar genial y bueno yo creo que es una experiencia muy bonita el tener un jugador con ganas de llegar lejos bueno ahora mismo hay muchas oportunidades en Estados Unidos por ejemplo si no llegas a profesional pues tienes la oportunidad de estudiar una carrera universitaria con una beca entonces bueno que no todo es llegar a profesional sino que cada uno tiene tiene su límite y bueno que está está muy bien el intentarlo y que es un proceso y hay que respetarlo y lleva tiempo al final la carrera tenística es una maratón no es un sprint y bueno hay que tener prisa y cuéntanos un poco cómo es montarse un club en un país asiático pues es una locura bueno pues principalmente fue bastante challenging se llama en inglés como fue un fue un reto sobre todo a nivel de papeleo de informarte cómo abrir un negocio realmente yo no tenía idea porque nunca había intentado ni en España ni en otro sitio abrir un negocio y bueno todo el tema que no controlaba que no controlaba de burocrático o qué papeles se necesita o qué documentos se necesita para poder abrir una empresa pues todo eso al principio fue el reto más grande una vez que contactamos con la persona adecuada pues ya fue ya fue un proceso más más ligero y no fue fácil conseguir mi visado para poder empezar a trabajar por mi cuenta yo necesitaba un tipo de visado y no fue fácil me lo rechazaron varias veces porque necesitaban más pruebas de que de cómo iba a obtener ingresos o bueno un tema burocrático que que tuve que solucionar y llevo tiempo llevo mucho tiempo y al fin era mucha frustración cada vez te decían en tres semanas te daremos una respuesta pasaban tres semanas te decían otras tres semanas y bueno con las con las ganas que tenía yo de abrir mi propio negocio y ver que tardaba tanto y costaba pues me planteé si realmente merecía la pena que sí realmente mereció la pena esperar pero bueno no fue un proceso fácil el abrir el negocio una vez que ya está el negocio abierto y ya puedo empezar a trabajar por mi cuenta fue bastante fácil porque yo ya estaba rodado aquí llevaba un año y medio ya conocía mucha gente muchos contactos ya había dado muchas clases a gente que quería seguir trabajando conmigo hice un buen marketing al principio y bueno el boca a boca las redes sociales me han ayudado también y bueno ahora mismo cuento un poco estoy trabajando por mi cuenta pero no tengo un club fijo unas pistas fijas simplemente que voy y doy clases a domicilio porque aquí en Singapur pues muchas muchas urbanizaciones digamos o bloques de pisos tienen piscina gimnasio pista de tenis entonces bueno pues yo voy al domicilio y doy la clase de tenis tengo la suerte que aquí en mi casa tengo dos pistas entonces bueno pues trabajo digamos desde casa muchas horas vienen mis clientes aquí y bueno y así voy creciendo mi plan en un futuro cercano es crecer tener más demanda para poder traer a más entrenadores a ayudarme y seguir creciendo quizás en un futuro montar una pista o varias pistas o llevar un club bueno son oportunidades que van saliendo buenísimo sin duda además lo difícil ya es atreverse y en tema de visados creo que estás curtidísimo ya yo mi poca experiencia con lo de China también lo que le recomendaría a un entrenador no sé cómo lo ves es que si quiere viajar y quiere salir de España lo haga de la mano de un club y ya con un contrato porque si no es un proceso incluso así es difícil pero yo creo que es prácticamente imposible intentar seguir fuera sin un contrato no sé cómo lo ves totalmente en el caso de Singapur cuando yo vine por primera vez el tema del visado como tú dices me lo llevó el club que me contrataba entonces fue un proceso pues mucho más fácil también era antes de COVID en mi caso era algo nuevo para mí primero abrir un negocio y luego hablar con el gobierno para tramitar el visado era algo que lo tenía que hacer yo tuve la suerte de tener a mi novia mi chica que me pudo ayudar en el proceso bueno sin ella no podría haber abierto la empresa porque para abrir una empresa yo que soy extranjero que no soy residente del país necesito asociarme digamos a una persona local o una persona que lleve ya muchos años aquí y tenga los papeles de residencia y bueno y tuve la suerte de mi novia que quiso ayudarme y abrir ella digamos la empresa y luego contratarme a mí y bueno y así así lo hice un poco en línea con lo que hablábamos antes de las academias si a un jugador en España te pregunta oye Isma ¿a dónde voy a entrenar? ¿quiero jugar ITFs? ¿qué le recomendarías? Primero si el jugador conoce algún entrenador que le llame la atención o que le guste la forma de trabajar de ese entrenador yo creo que es importante no solo ir a una academia por el nombre de la academia por ejemplo Rafa Nadal porque vas a ir a la Rafa Nadal y no te va a entrenar Toni o no te va a entrenar Rafa al final te va a entrenar otro entrenador si ya conoces un entrenador que trabaja en esa academia y tienes confianza con el entrenador pues eso es un punto a favor yo aconsejar una determinada academia no te sabría decir lo que sí que hay zonas en España que el tenis ha tenido más tradición desde siempre o es más favorable por ejemplo por el clima por la zona levantina en la zona de Valencia Alicante Murcia Barcelona Islas Baleares sobre todo Mallorca en Madrid también hay buena tradición de tenis el resto de España si hay otros jugadores que han salido profesionales que vienen de clubs pequeñitos clubs de pueblo y por el entrenador que han tenido que ha sabido desarrollar al jugador pues han llegado a profesionales por eso digo al final es más importante desde mi punto de vista el entrenador no tan la academia o el club al final en cualquier zona de España que estés vas a poder viajar a torneos o sea que lo más importante es que donde vayas haya un buen sistema de entrenamiento que sea completo que no sea solo un buen entrenador de tenis sino que tengan un buen programa de preparación física incluso nutricionistas a ese nivel ya pues hay que cuidar la dieta psicólogos deportivos que al final que sea un buen equipo y eso bueno lo tiene que ver también un poco el jugador y ya te digo yo no te diría una academia en concreto pero si las zonas que he mencionado pues hay más clubs hay más academias por tanto hay más opciones para elegir exacto y lo que está claro también es que no hace falta irse a una gran academia ni dejarse 7000 euros al mes para salir ya lleno un ejemplo fácil nadal no salió de una gran academia salió de un club como es el tenis manacor que creo que eran tres pistas tenían dos o tres en un lateral otro en otra es un club súper pequeñito humilde y no le fue mal yo estoy de acuerdo contigo al final un buen entrenador que te sepa llevar hasta me parece más cercano un sitio pequeño como incluso puede ser no quiero dar nombres en concreto pero voy a hablar de global porque tú también lo conoces y coincidimos allí para mí el tamaño máximo debería de ser algo así como global cuatro o cinco pistas un sitio cercano tener mucho contacto con el entrenador al final una gran academia le veo ventajas a la hora de viajar de hacer grupo de competición pero más para la formación de un jugador en mi opinión yo creo que sí que un sitio más pequeño es mucho más complicado al final una academia pequeñita un club pues hacer más familia viajar con un grupo más reducido de jugadores que también eso es bueno el entrenador puede estar más enfocado en todos los jugadores al final estás en una academia enorme y viajas con 30 jugadores el entrenador no te puede ni ver un punto de un partido al final hay que buscar eso un poco la la cercanía que te traten como de una familia y hablando de clubes pequeños de academias en España ¿creéis que realmente hay futuro para ser entrenador en España con condiciones dignas? con condiciones dignas no no y sí sí bueno hay futuro no lo sé no lo sé como la economía sobre todo a nivel europea no solo España va a avanzar ahora mismo con el el problema de Ucrania y Rusia bueno no sé cómo va a acabar la historia pero bueno lo que sí sé es que desde que yo acabé la carrera universitaria en el 2016 estamos en 2022 y la cosa no ha mejorado ha ido a peor bueno hay más puestos de trabajo diría pues se han creado más academias o bueno van saliendo más jugadores pero realmente las condiciones pues no son desde mi punto de vista con la formación que se tiene cenística en España no son las adecuadas porque viviendo fuera los españoles los entrenadores españoles tenemos mucha reputación muy buena reputación y llegas a España y somos como bueno no se nos trata como nos debería tratar desde mi punto de vista básicamente trabajas muchas horas en comparación con otros países puedes trabajar menos horas y ganar mucho más dinero y bueno hay futuro para para los próximos entrenadores pues no lo sé sinceramente no lo sé yo tuve que salir fuera de España para para vivir experiencias no todo el mundo lo hace así también hay gente más cómoda prefiere estar en en la ciudad que siempre ha vivido y trabajar en un club y bueno ganar mil euros al mes bueno yo no me conformo con eso yo quería vivir más experiencias vivir otras cosas y bueno gracias a eso pues estoy donde estoy ahora pero bueno que no lo critico quien quiera estar en en el pueblo donde ha vivido toda la vida está genial a nivel de formación como he dicho España es un buen sitio entonces los entrenadores que van a venir se van a formar bien van a tener unas condiciones dignas pues no lo sé de momento no lo creo ¿y crees que tener una regulación como se planteó hacer en Cataluña por ejemplo que para dar clase tengas que tener el título o incluso categorizar como hace la Federación Gallega en función del título que tengas el salario por hora ayudaría yo la verdad es que soy bastante pesimista con el futuro del tenis español no tanto en jugadores porque saldrán porque hay una base tremenda y al final muchos jugadores de todo el mundo vienen aquí a entrenar pero sí que creo que las condiciones que tenemos en España no son prácticamente dignas hay lugares en los que trabajas casi todos los días salario mínimo y lo que decías fuera se nos valora muchísimo aquí no se nos valora prácticamente nada y yo creo por lo menos en mi opinión no sé cómo lo ves que hay mucha gente dando clase que al no haber una regulación y no es intrusismo porque al final suele ser gente del tenis pero al no estar formados veo que en España se nos nivela a todos por igual y yo creo que esa es una de las principales causas de no tener unas condiciones dignas aquí yo cuando volví de China por aquí sabía que el entrenador aquí le iba a tener un futuro digno y digo digno muchas veces porque sí que creo que se puede trabajar del tenis pero que seguramente necesites otro trabajo y no sé ¿cómo lo ves? Sí, lo que has dicho ahora último vivir del tenis en España ahora mismo es complicado si no tienes un segundo trabajo que se regule según la titulación que tengas lo veo bien lo veo bien porque al final un entrenador un jugador exjugador profesional que de repente se convierte en entrenador está muchísimo más valorado y remunerado en España que a lo mejor un entrenador que no ha sido jugador profesional pero que tiene todos los títulos y que ha entrenado a gente buena a gente de competición se valora mucho más a un exjugador profesional que a un entrenador bien formado en mi punto de vista esas cosas pues igual no deberían pasar y luego también es verdad que en España no sé por qué el tenis base que desde mi punto de vista es muy importante porque sin una base no hay un desarrollo y un jugador no sé no va a llegar a nada los entrenadores que están ahí son los entrenadores primero sin experiencia los más jovencitos y los menos pagados y al final eso debería de cambiar también desde mi punto de vista al final se ven muchos clubes de España que parece que el minitenis es la guardería se pone ahí al chaval de club de competición que quiere ganarse unos euros y no se cuida nada y los clubes que lo cuidan se nota y acaban sacando jugadores pero sí que incluso en competición la verdad yo creo que tendríamos que darle una vuelta aquí al tenis de España y cómo se tratan a los entrenadores porque al final para buscarse un futuro pues si realmente quieres vivir decentemente del tenis te tienes que ir fuera con lo que ello implica que por el otro lado es algo muy valiente y también por eso quería que estuvieras en el canal y nos contaras porque al final también buscas experiencias nuevas te enriqueces conoces mucho más el tenis de fuera y así valoras también más lo que tenemos y nada pues si quieres nos despedimos aquí dejamos aquí debajo todos los links para que podréis encontrar a Isma en Instagram su club correos dejaremos toda la información por si queréis hablar con él y nada Isma un placer enorme un placer por haber estado aquí Miguel y espero verte pronto igualmente nos vemos chao un abrazo y ¡Gracias!